Pese a que el mes Rosa terminó las acciones en la lucha contra el cáncer, de mama continuarán con programas como el carril Rosa y pláticas en los hoteles, así lo dio a conocer la directora general del Instituto de las Mujeres en Solidaridad, Lenny Howe. En ese sentido indicó que es una iniciativa que están trabajando con las mujeres empresarias y la intención es integrar a las féminas que han sobrevivido al cáncer a que se ejerciten. También tenemos lo del carril Rosa, que estamos trabajando en colaboración con Amexme. Nosotras estamos tratando de buscar a todas las mujeres que quieran integrarse a este programa del carril Rosa para ejercitarse después de la pérdida de la mama o mastografía, perdón, por la pérdida de la mama o mastografía, si no fue la palabra. Para realizar estos ejercicios por el problema que puede afasionar la pérdida del seno o que le eliminan el seno por los ganglios linfáticos, estamos trabajando con ese programa del carril Rosa. A lo anterior añadió que siguen dando pláticas de manera conjunta y en colaboración con la Secretaría de Salud. Seguimos dando pláticas, seguimos acudiendo a universidades, igual las psicólogas están acudiendo a las universidades de manera conjunta, repito, con la dirección de salud, ya que ellos son los que tienen de alguna manera todo el conocimiento, más que nosotros buscamos los lugares y acuden las profesionistas. Imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.